Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo. Opine, dígame usted. Dígame usted. Dígame, dígame, dígame usted. Jóquen los venuas que te ponen al aire en Luna TV. Dígame usted. Jóquen los venuas que te ponen al aire en Luna TV. 809-671-1634. Fausto Picaderas. Así es que, pruébela. Eso llega rapidísimo y usted verá que no se va a arrepentir. Fausto Picaderas. 809-671-1634. Desde Gurabo, Santiago. Bueno, me dicen, mientras estuvo la pausa, que Abel Martínez anda negociando con una persona que tiene un partido como para formar su tienda aparte. Me dicen que con Peguero Mendes, algo así. Ojalá que Abel pueda posesionarse en estos próximos cuatro años. Porque adhiriéndose a Leonel, ahí no hay futuro. Leonel no cede. A pesar de que andaban unos rumores ahí, que Leonel andaba por Europa chequeándose. No sé si era la salud o algunas cosas que no podemos decir por aquí. Porque no tenemos la confirmación, aunque lo han desmentido. Pero está ahí. 60 y pico de años. 70 que tiene Leonel. Más o menos. 70 y pico. Y ya en cuatro años más va a estar. Pero eso, la edad, como decía Balaguer, no era para ensaltar aguja. Y recordamos a Balaguer cuando decían que mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Lo mismo se da con la fuerza del pueblo. Bueno, y esos caudillos, vamos a decir, Leonel Fernández y Danilo Medina en el PLD, que ellos son únicos y hasta tanto no. Ellos se permanezcan hábiles, ellos van a aspirar y no le van a dar paso a más nadie. Así es que esa es la realidad. Y por esa razón, Abel Martínez anda formando su tienda aparte. Es lo que me dice ese televidente que me llamó durante la pausa. Faltan cuatro años. En estos cuatro años van a suceder, no esa, muchas cosas. Porque vi ayer que el hijo de Clemen renunció, Daniel Santos, del PLD. ¿Ya para qué después de las elecciones? Esos eran de los candidatos a diputados, que si ganaban la diputación se iban a ir como quiera. Bueno, la que bajó dura y curvera en una entrevista que se le hizo en el programa en Sol de la Mañana con toda la anuencia de ese programa, fue la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda Acoprovi, ella se llama Agneris Melende, quien dice que por la burocracia de los estamentos de las personas que tienen a su cargo, la aprobación de construcción de permisos, empezando por medio ambiente y los organismos correspondientes, la tramitación de esos permisos para iniciar una construcción, una obra, dura hasta cuatro meses, dice Agneri, y que a raíz de eso, esos permisos se han perdido del retraso de esa aprobación de esos permisos, se han perdido al menos, oigan bien señores que esto es grave, 60 mil empleos y 45 mil millones de pesos en inversión, atiende Luis Abinader, atiende eso que estamos en un país llevándoselo quien lo trajo, llevándose a los sanguintín, porque no menciona el pájaro prieto ese, que los reprendo, los aplicamos con la preciosa sangre de Jesús, perder por burocracia más de 60 mil empleos a dominicanos, que me imagino que se cumple el 80-20, que la ley dice que 80% de mano de obra dominicana contra un 20% de los extranjeros, que son los que hacen todos prácticamente aquí. Es doloroso escuchar eso, porque tiene que durar cuatro meses un permiso de una obra que yo quiero hacer y voy a invertir mi dinero desde la aprobación de los planos, que medio ambiente, esa burocracia de medio ambiente, misericordia, si fuese así de eficiente para los desmontes que hay a nivel nacional, estuviéramos tranquilos, dolorosamente. Con el permiso del Sol de la Mañana, vamos a poner el video de las declaraciones de Agneris Menéndez, presidenta de la Asociación de Construcciones de Constructores. Vamos a verlo. Ese video, si lo tenemos por ahí. Si no le pongo por aquí el audio, porque dolorosa... Que se ha ralentizado o perdido una inversión de alrededor de 45 mil millones de pesos y 60 mil empleos debido a un retraso de tres meses en temas de permisología, solo en proyectos de cascos urbanos del Gran Santo Domingo y Santiago. No en el país completo, solo en esas dos zonas. ¿Cuántos integran la Asociación de Acoprovi a nivel nacional? ¿Cuántos son los afiliados? Nosotros representamos más de las 300 empresas del sector construcción que representamos la mayor parte de las viviendas que se construyen en el país en toda la geografía nacional. Y es un grito y un llamado de todos nuestros asociados. O sea, el tema con medio ambiente, hemos tenido muchos acercamientos con ellos. La verdad que nos han recibido. Pero en el último reglamento o propuesta de reglamento, yo le llamaron ahora política, que surgió hace como un mes y tanto, en ese último reglamento, la realidad es que no habían tomado en cuenta muchas de las observaciones que nosotros les habíamos realizado en tiempos anteriores, en las cuales las más importantes radicaban en los tiempos de tramitación que necesita el sector para seguir un crecimiento y que sea sostenible. Y también posiblemente en crear una nueva categoría que en vez de que sea D, es la categoría E, o al menos esa es nuestra propuesta, que pudiera entonces catalogar algunos de esos proyectos y colocarlos en una posición en la cual se puedan entonces aprobar. Alarmando, señores, es increíble que aquí se dejen ese tipo de cosas. Esa muchacha, Agneri, presidenta de Aprovin, dice que ellos representan el 60%, más del 60% de las construcciones de vivienda en Santo Domingo y Santiago y que se les estancan los proyectos por la burocracia. de los permisos. Y hace sugerencia de que se cambie de categoría porque no es posible que, por eso es que a veces las constructoras, cuando tú le compras un apartamento, como dicen en plano, que lo van a construir y se comprometen a entregártelo dentro de un año, se pasan dos y tres, pero ya entendemos que es la burocracia que tienen para iniciar el problema. Si queremos que las cosas se muevan, eso sí, exigirle a ellos, exigirle a ellos que se cumpla la ley en cuanto a la mano de obra porque vemos aquí que en su mayoría son más mano de obra extranjera que las de los dominicanos. Dígame usted buenas. Doña, ninguna compañía que no la apañe el gobierno puede estafar a nadie. ¿Por qué? Porque el gobierno es el garante del pueblo. El problema es que el gobierno es quien permite que lo estaje. ¿Por qué? Ahora mismo es el problema de tierra. ¿Usted le confía de todo el mundo? Claro. Pero, si usted va a la jurisdicción inmobiliaria ¿de quién es? Del gobierno. Claro. Usted saca de que un carga y es lo que ellos dicen que hay que sacar. Usted lo saca, todo está bien. De allá para acá, títulos faltos. ¿De dónde sacó ese títulos faltos? Él lo hizo en el parque de su casa. No. En la jurisdicción. Y con billetes por detrás porque eso es lo que duele aquí. Que aquí cualquiera diciendo que tenga billetes resuelve lo que sea. Pero el gobierno está involucrado. Y cuando usted va a buscar a seguridad usted vaya al gobierno a preguntarle que si son buenos que si eso está legal. Ese es el problema. Pero no hay consecuencia esto que hacer. Tú descubres que te le sacan un pito. Porque el gobierno lo apaña. Pero por Dios. Entonces, el gobierno que usted dice que busque un abogado oye. Claro. Como que eres tú es responsable. Al abogado. Oye, es una falta de respeto a este pueblo, señores. Pero más que una falta de respeto el gobierno le da el S4 a los abogados y para que estafen al pueblo se quedan callados y le dicen que busque otro abogado que lo defienda y cuando el abogado lo estafa a usted le dicen ah, pero porque su abogado no lo ayudó. Se vendió, se vendió, claro. Y las consecuencias ninguna, no hay respeto a ese ser humano. No le hablan de consecuencias. ¿Qué abogado fue? ¿Qué fue lo que le hizo? Tomaremos carta. Por eso hay tantos casos de abogados que le están dando para abajo y me perdonan porque hay mucho serio. Cuando los policías ven que alguien lleva un televisor y creen que es robado vienen a investigar quién lo mandó. Nadie. ¿Qué denuncia tiene? Nadie. ¿Qué querella tiene? Nadie. Ah. Solo creen que es robado. Déjenme ver los documentos. Esto y esto. Claro. Esto hay que investigarlo. Pero nadie ha puesto querella. No. Sin embargo, para usted discutir con un abogado, usted tiene que hacer una denuncia y buscar un abogado y con el juez. Y cuidado. Eso es así. Dolorosamente. Son temas que hay que tratar. Claro. Que te estafen. Gracias, Eitor Cáceres. Sí, que te estafen y que tú seas quien haga tu pleito y nadie, porque miren, hay un título ahí emitido tú con todos tus papeles de este lado legales. Pero ya ese título está ahí. ¿Quién lo emitió a sí mismo la jurisdicción inmobiliaria? ¿Quién es responsable del gobierno? ¿Y entonces? Ah, es bueno eso. Eso hay que tocarlo aquí. La gente tiene que estar consciente y son cosas que tienen que cambiar aquí. Cambiar. Si es que es un gobierno de cambio. Vienen cuatro años más que tiren para adelante. Bueno, señores, voy a entrar con el pago de la nómina a empleo de la economía pública en República Dominicana que llegamos, señores, al cuarto lugar en América Latina. y hay unos recuadros por ahí que dicen que la República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica con mayor número de empleados públicos según un análisis realizado en el Centro Regional de Estrategia Económica y Sostenible, el CRES. Miren el recuadro ahí, miren, por años. Este país se coloca en el puesto número cuatro entre los países de la región con más personas trabajando en el sector público, por eso no hay, señores, para pagar la deuda, quienes en el año 2022 representaba un 14.6% del total de empleados de acuerdo con los datos recogidos por el CRES, base de datos socioeconómicos para la América Latina y el Caribe de CEDLA y el Banco Mundial. La República Dominicana se sitúa solo detrás de Argentina que ocupa el primer lugar con un 19.7%, Panamá un 17%, Chile un 14% y Brasil con un 12.1%. Continúo con eso. Dígame usted buenas. Buenas, buenas tardes, pero eso será contar la voz de ella, todo eso de empleados que hay. Ah, entonces todo el dinerito que hay que buscar para invertir en la población, en educación, en vivienda, en salud, todo está mermado porque lo estamos pagando de empleo manía. Ah. Tú estás viendo la realidad. Ajá. Entonces la mayoría también son de los que han puesto el gobierno por esta, entre comillas, porque el ciudadano que no apoya a este gobierno no tiene trabajo. No, lo aplastan como una cucaracha. Es que no de PRM ahora es aplastado como una cucaracha. Sí. Adiós. Yo le iba a decir algo de el accidente de la la muchacha que dice que la Ah, de la venezolana. Sí. El programa antes de usted, David, David Durán. David Durán. David Durán. Sí. Dice que ya la mandaron para la casa. El tránsito, no sé lo que pasa, pero eso es tránsito. El tránsito es un poquito benévolo en cuanto a a sanciones. ¿Tú me entiendes? Pero esto es un caso criminal. Dice que no, que no es criminal. Es criminal porque el primer auxilio tiene que darse lo de él. Debe hacerlo, pero yo entiendo que era casi medianoche, ella andaba supuestamente sola y en un lado oscuro, cualquiera no se para, papo, una mujer, adiós. Yo no llamo de donde Sofárez es un fallo de ella. Ella debió de llamar a 911 o algún lugar y decir, mire, tuvo un accidente. Eso es verdad. Le faltó eso. Eso aquí en los Estados Unidos no lo averiguo, se anda sola acompañada. Sí, sí. Eso es un problema suyo. Claro, tienes razón. Eso es criminal. Es criminal. Eso puede dejar a una gente abandonada y después porque yo no sé a dónde se diría ella también porque parece que se va a refugiar en un sitio donde la protegieron. Cualquiera se asusta. Gracias, corazón, bendiciones, señores, tengo que terminar. Se acabó el tiempo, no más llamadas. Nos vemos mañana, señores. Bye. No, no, no. 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 No, no. ¡Suscríbete al canal!